Mi nombre es Alexander Aguilar, soy barbero profesional de hace 10 años. Mi nombre es Héctor José Acosta Benales, pero me debería mostrar como Héctor Benales porque le hago honor a mi madre. Hola, soy Berly Casandra. Esta experiencia de ser estilista definitivamente se ha transformado en algo tan... realmente maravilloso que cada vez que algo se me presenta, esto me pasa. Mi nombre es José Daniel Milano, tengo 31 años de edad, de las cuales 10 años, llevo 5 años como colorista. Mi nombre es Johanna Conde, quiero dar las gracias primeramente a American Perfect por esta gran oportunidad. Mi nombre es Yusbel Salas, tengo aproximadamente 6 años en el mercado del estilismo. Hola, mi nombre es Catherine Avendaño, tengo en el mundo del estilismo 5 años. Mi nombre es Jorge Barrios, tengo 15 años de experiencia en el mundo del estilismo. Y mi sueño era eso, pertenecer a ese team artístico de American Perfect. Le puse por nombre Arawanay en High Reelers y voy a dibujar un árbol, se van a quedar locos con lo que voy a hacer. El nombre de mi propuesta es Inquebrantable. Porque lo que voy a lograr con los tonos American Perfect definitivamente es Inquebrantable. Está inspirada en el pájaro cardenal. Está inspirada en el rose gold. Yo le voy a hacer lo que nosotros llamamos un bicolor y en ese bicolor voy a hacer una técnica que se llama reversa para así poder lograr un contraste de colores que de verdad espero que les vaya a encantar. Voy a trabajar al urbano. Si queremos hacer un cambio radical la llamé Crazy Fantasy. Sol de atardecer. Está inspirada en los atardeceres de lechería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La técnica usada no fue más que una decoloración completa. Una decoloración completa para dar este efecto solo usé una difuminación de raíz o lo que es una raíz falsa. La fusión de los dos colores y la transición de verdad que nada que corregirte porque para mí está hermoso. Superaste mis expectativas. Hicimos una diagramación de tres círculos. Uno en la parte baja, completo, en el medio y en la parte de arriba. De verdad que me encantó todo tu performance. Tienes un corto esculpido con una línea perfecta que va de la mano con el color que hiciste. Le genera mucho movimiento y hace que los colores por lo general se fusionen y se descubran. Fui cardeando todo en líneas horizontales, 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 totalmente recto. El cambio de los tonos es hermoso. Me parece que el huevo de los tonos allí te quedó espectacular. Hicimos un montaje completo primero para proteger lo que es el crecimiento y después lo que ayuda de ella. Trabajamos con papel aluminio. Yo me pongo en este momento en tus zapatos. Soy empático contigo y te felicito. Me gustan mucho todos los resultados y a modo de parte técnica la recomendación es esta. Pulir el secado. Lo que hicimos fue un bicolor, como ustedes lo pueden observar, que decolore en bloques. Creo que se debió marcar más para que se viera más cada tono. Pienso que es una tendencia bastante arriesgada, pero tuviste que destapar un poco más el tono del color. Estoy súper feliz porque estoy complacida con mi trabajo, porque logré lo que quería. En la parte del money piece, trabajé 5%, 25%, 50%, 75%. Gratamente complacida con el tono, con tu trabajo. Excelente trabajo, bello color. Y realmente hoy usted comprobó que es muy buen colorista. De la cúspide, el frontal y la cien, uno más dos con oxidantes de 20 y 30. Creo que le faltó un poquito de armonía, de cosmeticidad capilar. A mí me pareció que Cuyo era sumamente atrevido, tu propuesta. Y bueno, tienes que seguir siendo tú. 043 en esta decoración, como el anillo que lleva la flor en la parte de abajo. Como podrán ver aquí abajo, estos son los cimientos del árbol. De verdad te felicito por estar puesta en escena. La modelo te vende. La parte del styling es lo que tienes que pulir. Berlín, el día de hoy tú permaneces dentro de la competencia y formalmente eres embajadora de American Perfect. Berlín, el día de hoy quedas formalmente dentro de la competencia y eres embajadora de American Perfect. Milano, estás dentro de la competencia y eres embajadora de American Perfect. Jorge, eres embajador de American Perfect y continúas en la competencia. Felicitaciones a todos y nos vemos en la próxima fase. ¡Gracias!